Está Saúl Méndez, máximo dirigente del sindicato único de trabajadores de la construcción Zuntrax y también a su vez que es Zuntrax, miembro de Frenadezo Saúl. Buenos días, bienvenido a TVN. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo panameño hoy en el 194 aniversario de la independencia de la corona española y en particular pues al pueblo santeño que ha sabido poder llevar esta fiesta a todo el país, organizarla junto al resto de la población. Vimos que Zuntrax, Frenadezo, estuvo el 3 de noviembre en Panamá, el 5 de noviembre en Colón. Entiendo que estaban en Santiago ayer. En Pernomé, en Santiago, hoy aquí en la Villa de los Santos, el 16 en Isla de Colón, el 28 en Chorrera y en Boquete. Es parte de la jornada que estamos llevando adelante hace ya dos meses de acciones continuas del movimiento popular en demanda de una serie de situaciones concretas, como por ejemplo el tema de salud pública que cada vez es peor, el tema de la educación pública que se encuentra en situaciones deplorables, la corrupción en los órganos del Estado, en especial el tema que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Nosotros fuimos a un juicio, el asesino se declara confeso del caso de Ali Romes, mi compañero, y finalmente un jurado de conciencia lo declara inocente. O sea, esto realmente, la justicia en este país es patética y esa realidad ha concitado una serie de acciones de protesta. Es un trato, aparte de las acciones legales que caben, pero en verdad esta es una situación lamentable. De igual manera el problema de transporte público de la población, lo que tiene que ver con viviendas para la población, trabajo digno, salarios bajos, que es parte de los problemas. Pero déjeme ir de lo más actual para nosotros, porque ayer, tanto Castalia Pascual allá en el estudio y a mi persona, pudimos conversar con el director de la Caja de Seguro Social, y este es un tema que nos atañe a todos los panameños por igual, trabajadores, a los que son empresarios, al Estado, porque el Estado también es cotizante. Todos los expertos, y con seguridad los expertos que ustedes tienen, los economistas que ustedes tienen también, insisten en decirnos que el 2024 es un año clave en donde o sucumbe o persiste el programa Invalidez, Veces y Muertes, pero que para que persista habrá que hacer modificaciones. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Fernández o Zuntrac al respecto? Frente a ese problema en el año 90 se están haciendo modificaciones. Recuerda que el gobierno de Endara aumentó la edad de jubilación, eliminó las jubilaciones anticipadas de 55 años, bajó las pensiones. El gobierno de Pérez Valladares privatizó parte de los fondos que eran de los trabajadores del sector público. El gobierno de Martín Torrijos aumentó las cuotas de 180 a 240 que pagamos hoy. El porcentaje que pagamos aumentó de 7.25 a 9.75% los trabajadores. Y la verdad es que las reformas paramétricas no han ayudado a la población. Y salvar la caja no significa sacrificar a los asegurados. La razón de ser de la caja de seguros sociales es precisamente prestarle beneficio a los trabajadores y a sus familias. ¿Qué ocurre con el programa Invalidez, Veces y Muertes? Lo dejaron sin financiamiento. Es como si yo perdiera mi trabajo y no tengo fuente de ingreso. Creo que ocurriría igual contigo. Bueno, el programa Invalidez, Veces y Muertes, para los que estamos trabajando hoy, que estamos pagando la pensión de los que están jubilados, los dejaron sin financiamiento. Eso lo hizo Martín Torrijos. En el llamado diálogo que planteó en su momento, después de 32 días de huelga, se fueron al pacto de Gamboa. Me acuerdo que estaba al frente de esa conversación la que hoy es vicepresidenta de la República, Isabel Saimalo. A espalda de la mesa llegaron a esa transacción y hoy regresamos de nuevo a escuchar que hay problema en el programa Invalidez, Veces y Muertes, en la parte que es solidaria. Porque las otras cuentas individuales, pues como lo estoy diciendo, son individuales y las personas, pues lo que ahorren ahí es lo que van a entregar finalmente. La realidad es que esta es una crisis inducida y creo que hay que debatir con seriedad qué queremos hacer frente a este problema. Mi compañera Castalia Pascual, que está en el estudio, Saúl, también quiere intervenir y hacerle una pregunta. Adelante, Castalia. Gracias, Edwin. Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este noticiero. Y sin dudas, el SunTrack ha jugado un papel sumamente importante en la historia del país, sobre todo en estas luchas populares. Y un tema obligado y tal lo ha manifestado Edwin Cabrera, es el tema del Seguro Social. La pregunta, Saúl, es, ¿qué opinan ustedes como organización ante el anuncio que está haciendo el gobierno de nuevamente sentarse? Nos has explicado un poco el ejercicio que se ha hecho anteriormente. Pero nuevamente, incluso ayer, el director de la Caja de Seguro Social nos dijo que cinco años. Y yo le preguntaba, señor director, ¿eso significa entonces que van a pasar cinco años y ustedes van a tirar la pelota entonces al próximo gobierno? Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes ante este nuevo proceso de consulta para buscar la solución a este problema de la Caja de Seguro Social? Ninguna consulta puede ser cargada sobre los hombres de la población panameña, los trabajadores y sus familias. Eso es lo primero que debemos decir. En segundo lugar, este es un tema, reitero, inducido. Es un problema neoliberal el que ha traído estas consecuencias en la Caja de Seguro Social. Imagínate que hay programas como el que estamos tratando, y Validez y Muerte, y el de Maternidad y Enfermedad, que tienen superávit, tienen ahorros. Pero la prestación es nefasta a la población. Significa eso que, en verdad, aquí se actúa con perversidad contra la población panameña. Nosotros estamos dispuestos a discutir. Nosotros presentamos una propuesta de ley que, en su momento, fue una propuesta que pasó por los cuatro programas. Llamamos la ley de la vida frente a la ley de la muerte. Pero para darte un dato, el 41% de la población que está en la edad de trabajar se encuentra en el sector informal. Eso es importante decirlo. Quiere decir que no hay trabajo formal. Significa que la gente no devenga salario. Al no devengar salario, no se le hacen deducciones. Ese es parte del problema que tiene la institución Caja de Seguro Social para recaudar los fondos. Además, hay un problema demográfico. En estos momentos, nosotros estamos viviendo la cúspide de tener una población joven. Pero esa curva va a dar la vuelta. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener una población envejecida. Pero si no se cotiza cuando se está en plena juventud, entonces, obviamente, no hay los recursos que se requieren para poder tener pensiones posterior. Fíjate que a los excluidos le han creado ahora eso que llaman 120 a los 65. Pues esos excluidos seremos la mayoría en este país si este problema de Seguro Social no se resuelve. Y el Estado no va a poder crear este fondo de forma permanente. Así que esta es una realidad que estamos viviendo a la sazón del modelo económico que se ha implementado en los últimos 25 años, que ha precarizado el trabajo, que ha informalizado las fuentes de empleo, y en ese sentido la caja no recauda. El problema de la caja de Seguro Social es de administración, por un lado, y por otro lado, de recaudar los fondos necesarios. Y justamente eso ayer le preguntábamos también. Y usted tiene, me imagino, que la información que nos puede aportar. Una de las cosas que el director de la caja de Seguro Social y otros miembros de la Junta Directiva han expresado en las últimas semanas es que ha aumentado el número de pensionados, pero no así el número de personas que aportan. De seguro el sector construcción aporta muchísimo a la caja de Seguro Social, pero ¿qué está pasando? Yo sé que ustedes hacen estudios, hacen análisis. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eso se ha aguantado tanto? ¿Algo has mencionado sobre los programas de seguridad social que tiene el propio gobierno en los últimos años? Fíjate, este es un problema macroeconómico. Analizando las últimas cifras, indican, por ejemplo, que el crecimiento económico del país del último año implica crecimiento en el sector servicio. Algunos rubros del sector servicio, mientras que el sector productivo no crece, decrece, significa entonces que no se demanda la cantidad de mano de obra que requiere el sector industrial. En cualquier economía, el sector industrial demanda mayor cantidad de mano de obra que el sector terciario de la economía, que serían los servicios. Y en ese sentido, entonces, este crecimiento está sustentado en esa base. Sectores productivos decrecen según los números que se plantean. Todo esto impacta la seguridad social. Pero quiero decirte algo que creo que es fundamental que la población conozca. Y es el hecho de que la caja del Seguro Social, que indican que no entran nuevos asegurados, es al programa Invalidez, Vejez y Muerte. El programa Invalidez, Vejez y Muerte fue condenado a muerte, específicamente. La filosofía de esa reforma fue, trabaja más, paga más, muere rápido. Y eso es lo que nos están aplicando a las generaciones que estamos aspirando a jubilarnos. Porque al no tener nuevas generaciones que paguen nuestras pensiones, solidariamente como estamos pagando nosotros hoy, de los que están jubilados, obviamente la llamada crisis tiene que llegar en función de que en un término perentorio el dinero que está en superávit debe terminarse. Y en ese sentido, entonces, ¿qué están pretendiendo? O aumentar la edad de jubilación, o aumentar nuevas cuotas, o aumentar el porcentaje de las cuotas, como un mecanismo de negarle a la población finalmente la prestación. Fíjate, tú has dicho algo concreto. Los trabajos de la conducción aportamos bastante al tema del seguro social. Sin embargo, la precariedad en el trabajo, la inestabilidad en el puesto de trabajo, hace casi imposible que podamos llegar a 240 cuadras. Eso me lleva a la pregunta ahora de rigor, que ya se me acaba el tiempo y tengo dos elementos nada más para terminar. Uno, en el caso de la caja de seguro social, Saúl, al igual que en el caso de la educación, yo creo que ya no necesitamos más estudios. Ya los panameños sabemos cuál es el problema, dónde está la crisis ubicada. La pregunta es, ¿qué hacemos? Ese es un elemento interesante. Como decía, nosotros tenemos una propuesta que pasan por los cuatro programas del seguro social. La estamos actualizando para entrar a la discusión de este tema que es importante. Está, y esa es la buena pregunta, ¿está ya listo frenar esos asuntos para, si en un momento se convocara un diálogo, sobre el caso de seguro social, ¿está listo para llevar su propuesta? Sin duda, pero este es el tema del seguro social, pero el tema del seguro social lo impacta la política económica. Entonces hay que discutir el problema política económica. Una discusión integral, entonces lo que usted está planteando. Quiero terminar diciendo lo siguiente. El 24 hemos convocado una huelga. Le quería preguntarle eso. ¿Cuál es la motivación? Todos los problemas sociales que hay en el país. Desde la corrupción en la esfera de gobierno, los problemas de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, alto costo de vida, bajo salario, los problemas de inundación, los problemas que hay en el... O sea, todos los problemas concitan a que el día 24 convoquemos esa acción de huelga, pero llamamos a la población a salir a las calles, a protestar, a entregar volantes, a hacer marcha, a piqueteo, a hacer sentir el descontento del pueblo para que el gobierno... Protestar pacífica, salud. Para que el gobierno escuche. Todas las protestas son pacíficas, degeneran en violencia cuando son reprimidas.